Honorable Asamblea, desde hace 40 años la Organización de las Naciones Unidas, ONU, determinó que el tercer martes del mes de septiembre de cada año debía ser proclamado y observado como el Día Internacional de la Paz. Para el año 2001, la Asamblea General de la ONU estableció el 21 de septiembre como un día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, fecha que constituye una oportunidad para cesar la violencia y los conflictos en todo el mundo, tanto entre las naciones y los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Además, sirve para exhortar a países y personas a abandonar las armas y reafirmar su compromiso de convivir en armonía. Para esta presidencia es importante resaltar que lograr la paz verdaderamente conlleva acciones que van más allá que sólo de poner las armas. Requiere la construcción de sociedades en que las personas estén seguras de que el desarrollo puede realizarse, que es posible una sociedad en la que todas las personas sean tratadas con igualdad, respeto, inclusión y con pleno uso de sus derechos y libertades. Para este año 2022, la ONU ha puesto en el centro del debate la construcción de un mundo libre de discriminación racial, en el que la compasión y la empatía estén por encima del odio y la sospecha, bajo el tema, por fin al racismo, por fin al racismo construye la paz. Por otra parte, en el marco de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para lograr un desarrollo sostenible, desde el 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron 17 objetivos que constituyen un llamado a la acción que permita erradicar la pobreza, proteger al planeta y garantizar la paz y la prosperidad. Así, de los objetivos planteados, paz, justicia e instituciones sólidas, plantea que la sociedad en general, busque que la justicia y la igualdad estén al alcance de todas y todos, creando instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles de gobierno. Ante este reto, desde la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hacemos un llamado a todas las instituciones, sectores y población en general para vivir en libertad, igualdad y justicia, con pleno respeto y decoro hacia los derechos de nuestros semejantes. Muchas gracias.